¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para Global World, ex-bit Millennium. Gracias. X-bit Millennium en sesión para Global World. Gracias por ver el video. Gracias. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. X-Big Millennium en sesión para Global World. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para Global World, X-Big Millennium. Gracias. 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 , Gracias. 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 Millenium. en sesión. para Global World. en sesión. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Time for complete, ready for transmission. House, tech house, tecno, entrevistas, novedades y sesiones en directo. Global World. En directo se tienen que ir escopeteados. Y bueno, comprendemos todos sus compromisos. De todas formas, no nos iremos sin antes agradecer su presencia a Javi Tasman y a Xavi Vip y sin antes no haceros las recomendaciones que nosotros normalmente hacemos. Entonces, hoy aquí en Barcelona tenéis en el Road Club a José Luis Magoya, que es un diyoki argentino residente en Madrid. Que toca un gran house, que toca, que pincha un gran house y que tiene una colección de CDs mezclados que se llaman Deep junto con David Alvarado. Que sepáis que es uno de los grandes gourmetes. Es uno de los grandes gourmetes del house de alto octanaje. Y que luego en el Florida 135 tenéis a Motor City Party, que es una fiesta dedicada a Detroit, que es una de las capitales mundiales del tecno y de las precursoras del tecno. En los cuales tendréis a tres personajes de mucho cuidado en cuanto a lo que mezclas se refiere. Tim Baker, Mike Grant y D. Wynn. Una noche muy, muy cañera. Muy cañera, tenocontundente, pero bueno, también divertido. Será muy divertido y muy agradable. También no nos tenemos que ir sin antes recordaros que tenemos un email que se llama globalworld.radiogracia.com en el cual normalmente lo que tenéis que hacer es enviar cuatro nombres de las cuatro personas que quieren ir al ROW ese día. Y entonces por orden de aparición nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Dejadnos un teléfono de contacto y que sepáis que Global World, que es Radio Gracia Barcelona, os invita a cuatro personas cada sábado por la noche en el ROW Club para todos vosotros. Este programa se ha hecho gracias a Marc Acedo, el técnico, gracias a mi colaborador, Omar Vázquez. Un servidor, muchas gracias Miguel. Y a un presente Miguel Millán. Os recomiendo, conciencia y que la música fluya. Sed buenos. Global World, un programa muy especial dedicado exclusivamente a las nuevas tendencias. Tech House, Tecno y Tech House, entrevistas, sesiones live y presentación de novedades. Todos los sábados a partir de las 10 de la noche, Global World, un programa dedicado a la música del futuro. Global World, que la música fluya.